El actor hidalguense José Antuán Díaz Viveros, conocido por su participación en la serie 40 y 20, protagonizada por Jorge El Burro Van Ranking y en la última temporada del Señor de los Cielos, estelarizada por Rafael Amaya, entre otros trabajos televisivos, habló en entrevista exclusiva para Media TV Hidalgo sobre sus más recientes proyectos. Seguimos impartiendo las conferencias motivacionales del barrio a la televisión, todo lo que tiene que ver con el aspecto antidrogas, en la prevención acerca de las audiciones y seguimos en la obra de teatro, muy activos todavía en las escuelas, en los foros culturales donde nos invitan también. Estamos en Tunay con Gabo Ramos con un personaje que se llama Checo Malandro, para que lo sintonicen ahí por Hexa TV, estamos saliendo todos los jueves a las 9 de la noche. Yo soy parte de la banda tunaytera, junto con el Galletón, con el Atomix, ya llegó Kareli Ruiz, estuvo Yerimua, Fofo Marquez, ha venido Ray Mix, gente que esté generando impacto a través de las redes sociales o que esté haciendo cosas chidas con Gabo Ramos. La voz de Hexa ahí en Pokémon. Acabamos de finalizar la película, ya sale entre julio y agosto, la alfombra roja, la de correr para vivir, ver allá de que salga a las salas de cine nacionales y posteriormente festivalearla a otros diferentes países. Y pues estamos en espera de una película para Monterrey, estamos en el primero y segundo filtro y pues casteando, ya sabes, para pegar en nuevos proyectos. Vamos a estar trabajando con el equipo de Televisión Azteca ahí en los foros de TV Azteca Jusco. Este día jueves es el proyecto más próximo que tenemos. Como es un spot, son campañas publicitarias, pues a toda la banda, a toda la banda, siempre he hecho a la banda que anda detrás del sueño, corteando la chuleta, pues sean aferrados, quieren cantar, actuar, siempre se los he dicho, si quieren hacer un patrimonio, andan detrás de un proyecto personal, pues nada, es con todo y sin miedo. En contra de las probabilidades, echarle ganas, constancia y perseverancia y ser bien aferrados. Información e imágenes, Kevin Breton.